¡Suscríbete al canal! Oh. Es una pena que Encanto y tú no paséis más tiempo con ella. Encanto? ¿Quién es Encanto? Sí, claro. ¿Quién sino, enano? No me llamo enano. Roxa, ponte a trabajar. Los otros tres que están de broma no, ¿no? Instala paneles de anillo para aumentar tus características. Algunos dan habilidades únicas. Los paneles de anillo no se pueden enlazar y solo se puede instalar uno cada vez. Nueva notación en el diario de Roxa. Vamos a entrar primero a los paneles. Resolutorio. Ya, bueno. Sobre todo la defensa me viene muy bien. Y vamos a ponernos otra posición. Una. Cabe en menos. Diario de Roxa, a ver qué hay. Axel se marchó esta mañana antes de que me despertara y no pude preguntarle lo del helado. En la misión de hoy me tocó con el número 14, Xion. No se ha quitado la capucha en ningún momento y no me ha hablado. Aunque ahora que lo pienso tampoco yo tenía nada que decirle. Después me fui a tomar un helado yo solo. Vale, querido amigo Roxas. Vamos a ver qué nos dice esta gente. Bueno, los ausentes pierden esta ronda por incomparecencia. Hemos mandado 6 al Xion, son demasiados. Bien, técnicamente solo habían mandado a 5 y luego a Axel lo mandan para acabar con ellos porque técnicamente son rebeldes o traidores, ¿no? Pero al final el único grupo original de traidores que quedan son Marluxia y Larsen y los otros 3 que son Bexen, Sexion y Lexus son los traidores de los traidores. Entonces queda ahí Axel como estoy jugando a dos bandas, ¿no? Es genial que Larsen no esté, pasar el día tocando el citar, en vez de dar el callo. Vale, hermanito. Xion. No, no has roto el silencio. Mentira. Hoy vuelves a ir con Xion. ¿Tengo opcionales esta vez? No, eliminar a los desertor. Apareció en vía crepúsculo un tipo de sincorazón muy raro llamado desertor. Únete a Xion, encuéntralos y acabo con ellos de inmediato. Se sabe que los desertor se vuelven belicosos y acabas con uno de ellos. Derrota a todos los sincorazón desertor. Parte hábil, plus, adularia, adularia, receta piro, guijarro ignio, adularia, poción. Y un pequeño cofre. Cool. Al menos no me tengo que comer una misión Gumi antes de ir a cada mundo, ¿verdad? Me río por no llorar, creo yo. Vale, el cofre está aquí sorprendentemente. Así que... Vamos a abrirlo. Eh... Unidad de energía supongo que quiere decir eso, ¿verdad? Me da un poco de pereza que lo único que hagan con algunos enemigos sea hacer un recolor. Un poco... Es perezoso. Vamos a decirlo así, es perezoso. Uf, el rendimiento. Uf, el rendimiento. Va bastante mal aquí. Pero, de nuevo, teniendo en cuenta que no se me está ralentizando audio, creo que no es emulador. Quiero pensar que no es emulador. La verdad. Vale. Ahora no lo sé, pero sí, ahí se ha notado bastante, bastante el rendimiento. A notarlo solo por ver. Tengo que volver a pasar por un sitio, ve tirando sin mí. No diga esto, ¿no? ¿Ruxa? ¿Eh? ¿A ver? ¿Que has dicho? A ver. ¿Te llamas Roxas? Si, Xion, es cierto. Saksor Saksor Mi nombre ha sido la primera cosa que ha dicho Es como un padre orgulloso Bueno Unidad de energía, ¿qué es esto? Se vincula el arma y aumenta fuerza según sea esta ¿Vale? Transforma tu arma en combos más rápidos y largos Vale Creo que me va a rentar más igualmente tener stats Dos llaves Buenas, Xion ¿Ocurre algo? Buenos días, Roxa Hoy tengo una importante tarea para vosotros dos Debéis eliminar a un sincorazón gigante Los paneles de unidad se enlazan a los paneles... Joder, que no sé leer Los paneles de unidad se enlazan a los paneles de armas Algunos desbloquean las habilidades propias de las armas Y otros potencian tus atributos Vale, claro Lo que hacías en este punto En lugar de tener esto Vale, vamos a quitarlo Vamos a cambiar esto Lo que hacías era ponerte la parte hábil 2 Ups, sorry Y entonces te ponías la unidad de energía Lo vinculabas Y te daba más uno de fuerza Ahora, la cuestión es Es uno de fuerza básicamente Que da a siete de fuerza y cuatro de letalidad Es decir, ocho, cuatro Mientras que la parte cargada Es nueve Que es más Menos letal Más bonificación letal Y doce de magia No veo ningún motivo Por el que ponerme la unidad de energía Honestamente O sea, la parte hábil está Sí, a lo mejor es un combo más rápido No sé qué, pero Creo que lo voy a dejar así Hasta, sobre todo porque la magia es súper útil Honestamente Vamos a continuar No puedo esperar a tener la tienda By the way No sé cuándo me la desbloquean Pero espero que dentro de poco Ten, espero que te ayude A Dularia ¿Cuándo nos vamos? Anda, si habla La misión de hoy con Sion es muy importante Se te asignarán nuevas casillas al realizar misiones Cuanto más trabajes, más paneles tendrás Si completas misiones, desbloquearás casillas adicionales para paneles Cuantas más casillas, más paneles y más poder ¿Quién dice que el esfuerzo no compensa? Tío, me gusta mucho Este videojuego tiene un montón de tutoriales Está muy bien Aparece un sin corazón lado oscuro en Villa Crepúsculo Únete a Sion Encuéntralo y acabo con él de inmediato Pon un panel de bloqueo antes de enfrentarte al lado oscuro No te arrepentirás Ya lo tengo, anyway Roto el sin corazón lado oscuro Hielo, hielo Hielo, hielo, hielo Hielo, hielo Guijarro frío Receta, piro, guijarro ignio Adularia Posse Vamos Cú, 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 cú ¿Dónde está el... Ah, Ruxa Que tengas suerte hoy Gracias Tú también No es un poco creepy Igualmente Que sea Como El incorpóreo Y... No, no voy a spoilearlo Verdaderamente Pero Es un poco creepy Que en verdad Se lleven bien cuando En fin Si entienden Más o menos Quién es Shion Sabrán a qué me refiero Si no De nuevo No se lo quiero spoilear A nadie Principalmente Porque a mí me jodería Que me lo spoileasen Si me estuviese viendo Una serie Y no tuviesen ni idea Del videojuego También les digo que Es muy poco probable Que haya uno de ustedes Que esté viendo esto Ahora mismo Y que no se haya visto Nunca O que no tengan ni idea De Days O de la historia De Kingdom Hearts Por norma general Saben De los videojuegos Y tal Pero Ey No sé Depende un poco De la persona Supongo Yo personalmente Antes sí que era El tipo de persona Que se veía series De videojuegos Que no jugaba Principalmente porque No podía jugarlo A veces Pero Con el tiempo No Se me fue yendo Principalmente porque Ahora puedo jugar Prácticamente todo Excepto Contadísimas cosas Que suelen ser Videojuegos exclusivos De De consolas Que no tengo Que Al caso Son O sea Son videojuegos De Sony Y en verdad Tampoco me los veo Enteros Porque por norma general No tengo muchísimo interés A lo mejor Si tuviese las consolas O sea Si yo hubiese tenido Una Play 4 Y una Play 5 Y una Play 3 También A lo mejor Si me hubiese interesado Muchísimo más Esto Estos videojuegos Que Honestamente Tal y como tiro Los videojuegos De Nintendo No es porque Yo sea un hiper fan De Nintendo Ni nada por el estilo De hecho A veces me da hasta Un poco de rollo Cómo se comporta La gente con Nintendo También te digo Cómo se comporta También la gente Con Sony Y con Microsoft Como Si fuesen sus padres Y tuviesen que defenderlos A muerte o algo Son empresas Ya está Dejen de darse La tabarra con ellos Si a la gente Le gusta más Jugar a los videojuegos De una que de otra Pues vale Pero por norma general No suele ser una decisión Que se tome Está aquí Que se tome De esa manera No sé Como que Primero tomas la decisión De que quiere Jugar A una consola Y luego ya es como Que te enamoras De ella Porque estás acostumbrado ¿Qué es eso? Es nuestro objetivo ¿Estás lista para esto? Sí De repente Está hablando Una barbaridad ¿Puedo golpear A la oscura aquí? Sí Aparentemente sí Lo que voy a hacer Es intentar golpear Con Pyro A las manos Ya que está así Está fallado Lamentablemente Oh Hombre 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 Casi me matas Literal En plan Si me dices Que me haces daño Pero luego La onda se va Directamente O me das tiempo A poder saltar Pero no me has dado Tiempo a poder saltar Ni de coña No lo entiendo Pero vale Lo que sea Videojuego No sé Muy raro Muy muy raro Por lo menos Me gusta esto ¿Ven? Esto me parece Que es buen diseño Que es lo que Ya hacía Verdaderamente Ya me va a matar esto Es que ¿Qué? ¿Por qué? O sea Literalmente Si fallas Si no Si no saltas bien Ese movimiento Has muerto Mal diseño Es como que Hay una parte Que está bien diseñada De esta pelea Y hay una parte Que me parece Que es una puta mierda La parte de bloquear De saltar Algunos golpes Y tal Vale Pero Que no poder saltar Literalmente O sea Que porque No hay esquivado Un ataque Que además Tiene un timing Raro Porque piensas Que es cuando Va a caer El este No La ola luego Va súper súper A la onda Más bien Va súper lenta ¿Y por eso Tengo que perder Toda mi vida? No sé Lo veo un poco ridículo Pero bueno Me da tiempo Me da tiempo a otro Pero esta parte Está guay Esta parte Que es en la que saca Estos Estos Cosos Está guay Porque Los puedes devolver Y puedes hacer daño Con ello Me estoy poniendo Delante de Xion Para que básicamente No la golpee a ella Y por lo tanto Pueda devolver Ambos No sé Un poco cringe ¿No? Anda Puedo golpear Aquí Es verdad Estos videojuegos Son Floaty Probablemente Una de las cosas Que más detesta La gente Que se diga De Oh De Kingdom Hearts Igualmente Estos videojuegos No se sienten Floaty O sea Lo que viene siendo ¿Qué es eso? Recode the Days Para mí No se sienten Floaty Todo lo contrario De hecho Diría Ya está GG Me falta Un cofre Que probablemente Está ahí detrás Pero Sí Me hace gracia Porque luego Lo que era VVS Y Y Y los siguientes Videojuegos Hasta el 3 El 3 Se siente menos Floaty Por lo que he visto Pero esos videojuegos Si que se sentían Bastante Como Dios santo Floaty Es que básicamente Estás como flotando En el aire Golpeando todo el rato Wow Xeon No sabía que supieras Manejar la llave espada Ya Yo tampoco Te mereces un premio ¿Sabes? Esto Sí Vamos Hay un sitio No me vas a dar El último cofre No me vas a dar ¿Cómo descubriste Un lugar Tanto genial? Aquí Tiene Estaría mejor No poner Mereza Y Segunda Pero bueno Helado Salado Y bien Vamos Próbalo Vale Es dulce Pero un poco salado También No sé cuántas veces He leído ya esto Tío Está muy bueno ¿No? Axel y yo siempre Quedamos aquí Para tomar uno Salado Como le gusta Axel Me parece que a ti también Sí No lo recuerdo bien Pero Axel dice Que me trajo aquí En mi primer día En la organización Tras mi primera misión Me invitó a uno Dijo que era La guinda del pastel ¿Un pequeño extra? Exacto Debeis de estar Muy unidos Axel es mi primer amigo Tu amigo Roxas ¿Puedo ser tu amiga? Cuando Axel vuelva Se lo preguntaremos Y los tres Podremos tomar helado juntos Vale Actually Ven Esto me parece mono Me parece cute Y me parece que Fuera de que Tampoco es lo mejor Narrado del universo Me gusta ver Cómo los personajes Se comportan Alrededor de los otros Y cómo Xion por ejemplo Está como Ey ¿Puedo hacer esto? Y cómo luego Básicamente Cómo luego básicamente Tienes a Roxas Que en verdad Depende de Axel Porque dice Ya se lo preguntaré a Axel Si puede ser mi amiga o no Como Eso lo decides tú Pero bueno Aniquilado Pero sí Está guay Estos momentos son los que Le dan el valor Narrativo A Days La razón por la que A la gente le gusta Tanto Days Porque fuera de eso Yo creo que Days No es un videojuego Espectacular a nivel mecánico ¿No? Me pregunto cuál será La misión de hoy Al menos lo que yo Jugué Fue como Espero que sea con Xion No es malo No es un mal videojuego A nivel mecánico Es simplemente pesado Y un poco aburrido ¿Y qué demonios pasó entonces? A mí no me mires Yo me he enterado hace un rato ¿Todo bien? Bien Ojalá Se dice que los miembros Enviados al Castillo del Olvido Han sido aniquilados ¿Aniquilados? Pero eso significa ¿Aniquilados? ¿Aniquilados? Roxas Tu misión Ve con Sigvar A Agrava ¿Es cierto Lo del Castillo del Olvido? Eso no te incumbe ¿Y qué ha sido de Axel? ¿Quién sabe? Posiblemente lo hayamos perdido Con el resto Pero No hay pero que valga Hay trabajo que hacer Prepárate Vale Esto por ejemplo Es un buen punto De tópico narrativo Que es Los personajes Que sienten ¡Ey! Finally Los personajes Y la forma de sentir Siento que Jaja Eh Por norma general Como que a los A los Incorporios Siempre ¿No? En En esta Saga de videojuegos Se les dice que Son básicamente Personajes Que no sienten Pero luego los ves Y es como Yo los veo sentir ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? Yo veo que está ahí Como todo triste Porque Axel ¿Sabes? Entonces I don't know A mí me Creo que es el punto Que intenta narrar Este videojuego En cierta manera Que es decir Oye Estos personajes Tienen sentimientos Pese a que no tengan corazón Se ponen tristes Porque Un compañero Puede haber muerto O no triste Necesariamente Pero se ve Alicaído Al menos ¿No? Vamos a leer El diario de Roxas Entrada 8 Ahí me ha tocado otra vez Con el número 14 Al fin hemos hablado un poco Me llamo por mi nombre Y yo hice lo mismo Luego he vuelto a tomar un helado solo La señora de la tienda Dice que si me sale premio Me regala otro polo Pero yo con uno Ya tengo de sobra Hoy ha sido mi tercer día Con Xion Y he averiguado más cosas Sobre ella Sí, es una chica Es morena Y puede usar la llave espada Como yo Es morena Se refiere a que Tiene el pelo negro Básicamente Se dice a veces En español Pero es un poco más raro Luego hemos ido a tomar un helado Pero no he usado el palo premiado Lo guardo para Axel Que se merecerá una recompensa Al volver Xion quiere venir a tomar helado Con nosotros desde ahora Seremos amigos Vale Sorry por no haber leído La de antes Si me había pasado La verdad Vamos a hablar contigo Moguri Oh Never mind Hoy no nos toca juntos Bueno No es increíble Aniquilado Mal asunto ¿Estás aprovechando bien los paneles? Equípate un panel de arma Y enséñamelo Te diré si lo has hecho bien Ya lo tengo Equipado En verdad Creo Veo que tienes conocimientos básicos del tema Puedes quedarte con esto Ultraposión Vale ¿Estás listo o no? Estoy listo Estoy listo Eh Ya Vamos directamente a grabar Roxas Vamos a premiarte con un nuevo rango Ah Y la nueva tienda Puedes visitarla antes de salir Sikes He fijado en tus logros Y te ha otorgado un nuevo rango Aumenta de rango Para desbloquear objetos nuevos en la tienda Y misiones nuevas para el modo misión Parece que la tienda Moguri Está abierta al público Habla con el Moguri de la zona gris Cuando necesites los servicios De la tienda Vale Pues rango conseguido Novato Y ahora sí Vamos a venir aquí Vamos a hablar con el Moguri Saludos Cupo ¿Cómo te llama? Roxas ¿Y tú? No importa cómo me llamo Cupo Pero Bah ¿Has venido a comprar Cupo? Echa un vistazo a mis maravillosas mercancías Cupo Veamos qué tiene En la tienda podrás gastar puntos de corazón Para adquirir paneles O pagar platines Para sintetizar Plane En la tienda podrás gastar puntos de corazón Para adquirir paneles O pagar platines Para sintetizar paneles Nuevos Combinando los materiales que posea Gracias No cuesta tanto leer de verdad A ver Sintetizar Entonces Tengo por ejemplo Piro Que es receta Piro Guijarro Igneo Puedo hacer esto Todo lo que me dé la gana Mientras tenga puntos No perdón Platine Anillo mágico 3 de hierro Esgrimista Piro Amuleto Vitalidad más 20 Defensa más 8 Impulsa puciones nivel 1 Defensa más 8 Resistencia a fuego 30% Brazalete mágico Magia más 3 Defensa más 6 Impulsa E3 Me gustaría el Piro Amuleto este Pero para ello necesito Hierro primero Ultra Ether Te repones 2 hechizos De cada una de tus magias Not bad Carga límites Aumenta el umbral Para usar límite Vale Vale De resto no me interesa mucho Vamos a ver que por aquí Hay libera espacios Que esto sí que me interesa comprar Agotado Vale Entonces Poción Ether Subir de nivel Vale Dame eso Piro Hielo Confuro por 3 Not bad Recuperación aérea Por qué no Tecnoparte Transforma tus armas Como mucho más rápidos Y largos Por qué no Cronoparte Aumenta su magia Dándole mucho poder A ver Ya lo veré Parte salvaje Aumenta su alcance Y causa daño Vale Unidad de energía Eh Por qué no Peleón Defensa más 8 Combo con salto Fuerza más 3 Defensa más 8 Y hierro De los cuales hay disponible Uno Ah Porque es que lo tengo ya Básicamente Entiendo Eh Piro hielo Tengo 421 puntos Esto es Defensa más 8 Combo con salto No sé a qué se refiere Con combo con salto Voy a comprar el hierro Ya que estoy Y lo agoto Y así ya conseguiré Lo siguiente Y voy a comprar Un piro y un hielo Ok Actually no me disgusta Para nada la tienda La verdad Vamos a ir a los paneles Ahora a hacer cosas Distintas En nuestros paneles Entonces Ups Esto está bien El bloqueo También lo debería Haber dejado Pero bueno Vamos a ponerlo De subir de nivel Y ahora A ver Conjuro 3 Ok That's cool Me da básicamente 3 conjuros de estos Así que lo que voy a hacer Es poner básicamente Un piro aquí Para tener 3 piros Y otro de hielo Y así tenemos Más hielo Luego podemos por ejemplo Poner este Y vamos a poner Un piro Un hielo Un piro Y así básicamente Ahora tenemos 2, 4, 7 piros Y 5 hielos Not bad En el lugar de 1, 2, 3 4 4 Piros Y 3 hielos Por ejemplo Podemos poner un bloqueo Por acá Recuperación aérea Estaría guay Y pondría la tecnoparte Pero necesito espacio Entonces ¿Cómo hago esto? Claro Tengo que básicamente Quitar una cosa El bloqueo me gusta La recuperación aérea No es tan importante Así que puedo hacer esto Por ejemplo Ahora ¿Qué hace la tecnoparte En mis estadísticas? Básicamente Me da 4 de fuerza 1 de letalidad Bla, bla, bla Bueno Igualmente Oh Y esta es la parte de salve Oh Claro He comprado Sin querer esto también Bueno Vamos a ver Que queda Ok Vamos a ponernos esto Y me voy a poner Las 2 de energía Para aumentarme Todavía más La fuerza A 68 Casi 69 Nice Vale I mean Podría hacer otras cosas Por ejemplo Me podría quitar El de Este Vale Y me podría poner La recuperación aérea Me podría poner Otras 3 cosas más Pero Solo tendría Eso Y me podría poner Magia En verdad No es terrible Por ejemplo Hacer esto Pero es que la magia Igualmente está rota Creo yo Pero bueno Venga ¿Por qué no? Vamos a ponernos A ponernosla Ya que La he pillado Y me voy a poner También Piro Y un hielo Venga Así tenemos Buenas estadísticas Y todo Not bad Pues lo que voy a hacer En lugar de seguir Ya que Llevamos 26 minutitos Y tal Ya he visto la tienda Y todo el rollo Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado Muchas gracias a todo el mundo Por ver Y hasta el siguiente capítulo Chao Chao